bienvenido al canal soy almudena y hoy en el glosario de excel te voy a explicar la función redondear punto más una función que nos sirve para redondear hacia arriba los decimales pero no sólo los decimales también te voy a mostrar que puedes utilizarla con números enteros vamos a ver la función redondear punto más aquí tengo un número con decimales voy a escribir en esta celda la función redondear punto más y como ves redondea un número hacia arriba en dirección contraria a cero por ello te voy a mostrar cómo funciona redondear punto más tanto con números positivos como números negativos selecciono la función y tiene únicamente dos argumentos que son ambos obligatorios la primera es el número puedes escribirlo directamente o bien seleccionar la celda que lo contiene y el segundo argumento es el número de decimales en este caso mi número tiene tres decimales así que voy a colocar dos decimales cierro el paréntesis pulso enter y el resultado es 5 43 si utilizáramos la función redondear lo que haría es redondear a 5 42 ya que el tercer decimal es más cercano a cero pero la función redondear más lo redondea a 5 43 si cambiamos el decimal y colocamos 1 no lo redondea a 5 5 y qué ocurre cuando el número es negativo pues en este caso la función redondear punto más vamos a ver qué ocurre si colocamos dos decimales pulso enter nos lo redondea a menos 2 32 se aleja de cero voy a cambiar los decimales para que lo veas más claro si pongo solo un decimal redondea a menos 2 4 incluso si quitamos los decimales colocó un cero en el número de decimales como ves lo redondea a menos 3 ya que esta función siempre aleja el valor de cero te voy a mostrar un caso práctico imagina que tienes las notas de diferentes alumnos tienes la nota media pero necesitas la nota media redondeada hacia arriba con únicamente dos decimales entonces utilizo la función redondear punto más el número será el de la nota media y el número de decimales será 2 pulso enter lo aplico al resto y así tendría todas mis notas redondeadas hacia arriba observa que redondea hacia arriba aunque el tercer decimal esté más cercano a cero en la columna e había calculado previamente el promedio de las notas con la función promedio si directamente quisieras redondear hacia arriba el resultado en esta columna solo tienes que escribir antes de la función promedio la función redondear punto más la selecciono el número será la función promedio y el número de decimales serán 2 cierro el paréntesis pulso enter y como ves el resultado ya está redondeado el tercer decimal es un cero porque lo redondeado a dos decimales sólo tengo que aplicarlo al resto y ya tendría todos los valores redondeados hacia arriba te voy a mostrar cómo puedes utilizar también la función redondear punto más con números enteros en este ejemplo tengo las ventas anuales de diferentes comerciales las cifras que tengo no tienen decimales pero quiero redondear hacia arriba entonces utilizo la función redondear punto más el número será las ventas anuales y si quieres redondear a las decenas en el número de decimales debes colocar un menos uno pulso enter lo aplico al resto y como ves siempre la decena es un cero también podríamos redondear a las centenas utilizando el menos dos como ves redondea hacia arriba lo aplicó al resto y estamos redondeando a las centenas podemos seguir si colocamos en el segundo argumento un menos tres redondeamos a las unidades de millar incluso si colocamos un menos cuatro redondeamos a las decenas de millar y como ves aunque el segundo argumento de la función redondear punto más se denomina número de decimales también puedes utilizarlo con los números enteros solo nos quedaría ver qué ocurre cuando utilizamos el número cero en el segundo argumento voy a escribir aquí un número cualquiera mostramos los decimales y con la función redondear punto más redondeo el número pero en este caso voy a colocar un cero en el número de decimales pulso enter y como ves lo redondea a la unidad ¿habías utilizado alguna vez esta función con números enteros? si quieres aprender más funciones aquí te dejo la lista de reproducción completa dale a me gusta si te ha resultado útil y si quieres ver más vídeos como este suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para no perderte nada nos vemos en el próximo tutorial y y y y y y